¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro viernes de Súper... ¡Súper Delly! Gracias por estar un viernes más con nosotros, por seguir a Súper Delly, por seguir a 30 Frames, nuestra casa productora. Recuerden seguir todos los programas de 30 Frames, tenemos infinidad de programas donde se van a poder divertir, informar, anunciar, no se pierdan toda la programación de 30 Frames. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo diferente, ya toca saladito, yo sé, yo sé que amamos los postres, yo los amo, pero... ¡Hay variedad! ¡Hay variedad! Y hoy toca algo saladito, súper rico y la sorpresa es que es tan fácil que esta vez no vamos a necesitar la estufa. Esto va a ser súper económico, ahorrador, delicioso y súper Delly. ¿Les parece? ¡Vamos con los ingredientes! ¡Tatán! Ok, vamos con los ingredientes. Son ingredientes muy muy frescos, deliciosos y muy fácil de conseguir. Lo primero es que vamos a picar un pepino, le quitamos la semilla y lo picamos en cuadritos. Media cebolla morada. Vamos a picar también tomate o tomatillo. Yo aquí utilicé cuatro tomates grandes, ya ustedes ven de acuerdo a su preferencia cuántos tomates ponen. Este es igual en cubitos. Cilantro finamente picado. 250 gramos de queso panela. Limón. Un aguacate picadito. Pimienta. Sal. Sal con ajo. Aceite de oliva. Y eso es todo. Ok, ahora vamos con la preparación. Es súper sencilla. En un bowl vamos a integrar todos los ingredientes. Vamos a empezar con el pepino. Ahora el tomate o tomatillo. Díganme cómo le dicen ustedes desde el lugar donde nos ven. Yo le digo tomate. La cebolla morada. Igual si no tienen morada pueden ponerle blanca, pero la cebolla morada le da un toque muy especial. Les va a gustar. Revolvemos un poco. Ahora el cilantro. Yo soy súper fan del cilantro. Revolvemos. Ahora sí, la estrella de este ceviche, el queso panela. Movemos todos los ingredientes. Y es momento de sazonar. Vamos a empezar con el jugo de limón. Le voy a poner el limón completo, pero si no lo quieren tan limonoso, solo le ponen medio limón. A mí sí me gusta con sabor el limón. Listo, el limón. Aceite de oliva extra virgen. Vamos a ponerle un poco de sal con ajo. Esto le da un sabor súper exquisito. Un poco de sal. Pimienta negra molida. Igual un toquecito. Y movemos muy, muy bien. El aguacate lo vamos a dejar para el final. Ya que vamos a servir, ahora sí integramos el aguacate. Movemos muy bien todos los ingredientes y con cuidado para que no se vayan a batir. Y ahora sí, nuestro aguacate. Oro verde. Movemos con mucho cuidado. Y vámonos a emplatar. ¡Tarán! ¡Vean qué delicia! A mí me encanta este cevichito de queso panela. Súper fresco, súper nutritivo, económico y sobre todo súper... ¡Súper deli! ¡Vean qué delicia! Lo pueden acompañar con unas tostaditas, con un pan tostado. Es ideal para una cena deliciosa. Les va a encantar. Tienen que hacerlo. Cualquier duda que tengan, escríbanme aquí en este videíto o cualquier sugerencia. A las personas que les gusta el picante, les sugiero que aparte piquen un poquito de chilito verde. Le pongan limón y sal y así lo puedan acompañar. Pero sí sugiero que sea parte para que no le quite todo el sabor de estas verduras y el queso. ¿Vale? Entonces, bueno, por favor, prueben esta receta. Les va a fascinar súper rápida y les va a encantar a toda, toda la familia. Les agradezco mucho que me acompañen otro viernes aquí de Súper Deli. Gracias por seguirnos en 30 Frames. Y recuerden, coman rico, coman sano, coman nutritivo, tomen mucha agüita, hagan ejercicio y sobre todo coman súper, súper Deli. ¡Los quiero mucho! ¡Excelente viernes! ¡Bye, bye!